Bienvenido a la cuarta parte de la historia de Halo y los speedruns. Si es la primera vez que ves esta serie, te recomiendo bastante ver las primeras tres partes, ya que todas llevan un orden y abarcan la historia desde 2001. Te recuerdo rápidamente que hago streams en Twitch los martes, miércoles y viernes, hablo sobre Halo, la comunidad y cosas que tal vez no conocías, y también abrí un Discord en donde publico links y últimas noticias relacionadas con la comunidad de Halo. Así que si te quieres dar un rol ya sabes que los links están en la descripción. Y ya para no hacer más largo esta introducción, comencemos. Con el estreno de Halo 3 ODST en 2009, uno hubiera pensado que habría un boom dentro de los speedruns, pero en realidad tuvieron que pasar algunos meses hasta que se empezaron a ver los primeros speedruns oficiales, ya que Rorzin, CheeseKiller81, Griselle y un novato que tenía el nombre de usuario Naked Eli estaban muy metidos en Halo 3. Pero por suerte llegó el mes de diciembre, y los primeros speedruns de Halo 3 vieron la luz de manera oficial. Estos speedruns incluían a Tallery Plaza en 2 minutos con 1 segundo por Rorzin, New Mombasa Police Department Headquarters en 5 minutos con 58 segundos por Snare Cadáver, y Reserva Uplift en fácil con un tiempo de 2 minutos con 35 segundos por Ignatius. Todos estos eran tiempos bastante cortos comparado con lo que estaban acostumbrados los speedrunners. Y no olvidemos que también seguían habiendo speedruns de Halo 1, 2 y 3, así que ningún juego quedaba abandonado, o al menos eso parecía. Ya que aunque aparentemente todo iba excelente en el mundo de los speedruns por la forma en la que yo te narro estos videos, esto no podía estar más alejado de la realidad. La comunidad de speedruns en general estaba en declive, y Halo no era la excepción. Casi no había nadie que en verdad dedicara su tiempo a los speedruns, y el sitio web en realidad eran múltiples entradas de blogs y no en orden alguno publicadas por moderadores. El proceso de verificación era manual, y se realizaba mandando VHS para demostrar los tiempos, y la mayoría de los speedrunners nuevos llegaban un día y desaparecían por bastante tiempo. Y fue por eso que en marzo de 2010, High Speed Halo sufrió un renacimiento. Gracias a este cambio, y a pesar de que el sitio ya no existe, he podido encontrar bastante información, a tal punto que si la incluyo toda en un solo video, me llevaría días en comentar todo. Y lamentablemente, yo no soy el tipo que hace videos excesivamente largos sobre Halo. Así que decidí que por mi parte solo te contaré los hechos más relevantes que ocurrieron desde este punto. Como por ejemplo, se creó la cuenta oficial de YouTube llamada High Speed Halo, que es la que se usaba para publicar todos los speedruns verificados. Y en el mes de marzo de 2010, Scourty contaba con tiempos impresionantes tanto en Halo Combat Evolved como en Halo 2. Ya que contaba con 5 minutos con 44 segundos en ataque a la sala de control, 2 minutos con 55 segundos en Delta Halo, en el cartógrafo silencioso tenía 3 minutos con 58 segundos y muchos otros tiempos más. Pero lo que más resaltaba era su speedrun de un solo segmento de Halo 2 en 1 hora con 33 minutos y 6 segundos. Y aquí se usaban los primeros trucos que involucraban el volar con la espada. Por otro lado, Borgasm, Monopoly y Crocus estaban mejorando poco a poco las estrategias de cada nivel de Halo 3. Y en julio de 2010, Snare Cadáver estaba dándole con todo a los speedruns de Halo 3 ODST. ¿Y recuerdan a Heroic Rob? Bueno, él estaba metido por completo en Halo 2. Y debido a que solo hubo un tiempo de un año entre la salida de Halo 3 ODST y Halo Reach, este último opacó con bastante facilidad a ODST. Así que en septiembre de 2010, con el lanzamiento de Halo Reach, los jugadores estaban divididos en 5 juegos distintos, lo cual hizo que los pocos speedrunners que había en la saga se dividieran en sus propios juegos. Un ejemplo bastante claro es el de Slinky y Skirty, quienes publicaron el speedrun segmentado de Halo 1 en legendario. Este speedrun fue realizado en un Xbox original, contaba con 121 segmentos distintos y el tiempo total era de 1 hora 20 minutos con 51 segundos, el cual puedes encontrar en Speed Demos Archive. Pero lo que de verdad causaría un impacto en los speedruns de Halo, llegaría en 2011. Ya que el primer Awesome Games Done Quick ocurrió, y en que actualmente es el evento más grande de speedruns a nivel mundial, en esos momentos solo era un grupo de jugadores que se reunían en una casa a jugar videojuegos. Y Cody Miller, que era uno de los mayores representantes de los speedruns de Halo, decidió participar. Cody Miller jugó Halo Combat Evolved en dificultad legendaria, o al menos eso intentó, ya que ese fue uno de los momentos más vergonzosos en la historia del evento. Con un tiempo final de más de 4 horas, el speedrun en legendario fue un desastre, ya que tuvo que bajar la dificultad heroico durante la segunda misión, y después durante la biblioteca, la bajó nuevamente a dificultad normal. Todo esto llevó a la creación de lo que se le conoce internamente como la regla de Halo, la cual dicta que si un speedrun se pasa bastante sobre su estimado, se le tendrá que cancelar y proseguir con el siguiente juego. Ya que Cody Miller tomó 4 horas en llegar al final del juego, cuando su estimado era de aproximadamente 3 horas y media. Todo esto hizo que la comunidad de speedruns viera a Halo como una burla. Por suerte, para quienes no estaban involucrados con los speedruns, esto no afectó bastante. Ya que afortunadamente todo mundo estaba muy metido con los speedruns que se realizaban en legendario con todas las calaveras activadas. Podemos decir que los speedruns en lazo fueron la cortina de humo para desviar la atención de Cody Miller. Por ejemplo, en el sitio web llamado jumpers.org, el cual era el sitio donde se concentraba todo el tricking de Halo, había una publicación de alguien que había terminado toda la campaña de Halo 2 en legendario mientras recogía los cráneos. Y gracias a que Halo Reach introdujo los desafíos semanales de la campaña en lazo, Naked Eli y RC Master estaban metidos por completo en ellos, y sus videos completando la campaña con todas las calaveras activadas se empezaron a viralizar. Y no olvidemos a Halo 3, ya que también le empezaron a hacer speedruns en legendario con todas las calaveras. Bueno, con esto vamos a parar el 2011, a lo que sigue es 2012 y se va a volver una locura. Si te preguntas por qué no hay speedruns en lazo de Halo 1, es porque en Halo 1 no había calaveras, esas las incluyeron hasta Halo 1 aniversario. Pero bueno, ya sabes, si te gustó el video, házmelo saber, deja un comentario, tal vez no me tarde otros 8 meses, o 10 meses, no recuerdo cuánto fue, en sacar la parte 5 de la historia de Halo y los speedruns. Ya sabes, mis redes sociales están abajo. Y bueno, yo soy Pedrogas, y nos veremos la siguiente semana. Ah, no, espera, hay video el domingo. Sí, 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 nos vemos el domingo.